Esto pasó la semana pasada en el Congreso de los Diputados de los Estados Unidos, cuando una mujer le dice a otra que siente que sus pestañas postizas no le dejan ver bien. Obviamente es el ataque de una mujer hacia otra mujer, que es la realidad que vivimos en todos los lados, pero nunca la habíamos visto en el Congreso de los Diputados. Es importante entender que los hombres también se insultan en la política, pero también nos tenemos que parar a pensar qué importancia le da el hombre al físico y qué importancia le da la mujer al físico. Nos deberíamos ahora preguntar qué responsabilidades tenemos todos con nuestra imagen para que luego cuando nos quieran insultar, ataquen lo que sienten que más nos va a doler. En esta era en la que vivimos, desafortunadamente, la imagen es el centro de atención para muchas cosas. Es la manera en la que llamamos la atención. Pero si convertimos nuestra imagen en nuestra carta de presentación, estamos destinados a ser nadie. Vivimos en la era de la belleza creada. Obviamente existe una obsesión por nuestra imagen. No por nuestro intelecto, no por tener unas mejores vidas, no por buscar la felicidad, sino por nuestra imagen. Y obviamente, cuando quieres atacar a una persona, sabes que la imagen es lo que más le afecta, porque vivimos en esa era. ¿Creen que las mujeres se apoyan unas a otras igual que los hombres nos apoyamos unos a otros? Respóndanme.